O pintar una armadura de lobo de color blanco Bien, lo que vas a necesitar son primeramente la armadura de lobo y el tinte blanco En caso de que tú no sepas conseguir estas dos opciones Yo te voy a dejar links en la descripción de este video para cómo conseguir cada una de esas dos opciones También tengo que decirte que gracias a la nueva actualización de Minecraft 1.20.5 Esto ya es posible sobre las nuevas armaduras de los lobos Bien, primero que nada lo que hay que hacer es que nos vamos a venir a una mesa de crafteo Yo que estoy aquí en tu mesa de crafteo simple y sencillamente pones De cualquier forma pones lo que son el tinte blanco y la armadura para lobo Y te va a aparecer la armadura para lobo color blanca Se la vamos a poner a este lobo y la armadura se ve de esa manera Mira, mira, el color blanco es de esa manera y se ve la verdad bastante, bastante bien Y ahí está, eso sería todo este video Cualquier de lo que tengas, hazmelo saber en comentarios